Vamos con el video 1 del segundo Pues ahorita estamos aquí Ya estoy poniendo los tomates O sea, ya está bien caliente La parrilla Y ya puse esto, mira, ya está Ya le di cuenta Ahorita voy a poner los demás Para hacer el chismolito Y luego las papas también Que voy a echar Ajá, las voy a echar Ya el picado de Semolla y cilantro ya está listo Para el chismol Bueno, como ven, ahí están Los tomates asándose Ya, ahorita voy a arreglar las papas Le voy a echar un poquito de sal y un poquito de contened Y ya lo pongo aquí Ahí está el nene jugando a sus pelotas Ay, dale a su gran martillón Cuidado, teca, es Pues estaba Este, martillando Los niños cuadritos que le puso Para que no se regalara el martillo Y el dice, dame, dame los humillos El chismolito Ajá Es el nene Pues que ya estén Y lo puse en esta ollita Para ponerlo allá cerca de la parrilla O sea, para que no se enfríe Bueno, a mí no me gusta el chismol frío Pero en algunos comedores O restaurantes Yo siento que lo dan frío O de la refri Lo sacan Pero a mí no se porque Pero no me gusta así frío Entonces Se siente muy feo Ajá Mejor lo voy a poner Cerca del fuego Cerca del fuego Para que se mantenga tibio Para estar calientito Y entonces aquí tengo ya El pepino Ya está pelado Ahorita lo voy a rodajear Voy a echar unas rodajitas De cebolla morada Y unas rodajitas de tomate Al pepino Ajá Al pepino Y pues Ya los frijolitos Ya solo eso va faltando Pero ya van a estar listos Ajá Entonces Doñadores me va a regalar un poco Porque yo no tengo No he cocido ahorita Entonces ella me va a regalar La invitada la va a regalar ¿Ah? La invitada la va a regalar La va a acabar Sí, pero solo son frijoles El que hace un frijol Se siente que no es No es churrasco Ajá Entonces sí Este se necesitan frijoles La ensalada Y el timorito Y la carne Ajá Entonces Eso es lo que se va a hacer ahorita Y Pues luego vamos a seguir ahí Ajá Bueno, vamos a continuar Cuando ya Va a estar haciendo la carne Popis Sí Es un juguete Ahí está Gael Ahí anda jugando Jeffrey Jeffrey Me sale más bonito decir Gael que Jeffrey Que no me sale mucho ¿No te sale el nombre Jeffrey? No Se me enreda Es más fácil para vos decir Jeffrey le digo yo Ah, si vos Jeffrey le decís Ajá Es Jeffrey Ajá, sí es Yo pero no le digo Jeffrey Jeffrey No me sale No me sale Entonces por lo menos le digo Gael 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 es más fácil Ajá Porque es su segundo nombre ¿Verdad? Sí Es su segundo nombre Ah, bueno Y pues Se le pasé El ¿Cómo es el abastenedor? Para que se le mire algo De estilo De estilo Ajá Pero Ahí va A alguno le quitan la ¿Cómo se llama? La papita Yo a veces se lo quito Pero a veces A veces se lo dejo Es que cuando está tierna Así ni se siente Uno lo vas ¿Qué es lo que pasa? Mami, picante Cuando está algo dura Entonces sí se siente Mami, picante Ajá Picante Sí No, esto no está picante Es que creo que él se acuerda De una vez Que hicimos un reto con él De comer el pepino loco Así que Pero con La querida picante Ajá Por eso dice él Que está picante Ajá 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 Mami Una vez Pero Lastimosamente que él ya murió Van Pero una vez hicimos un video Picante Y quitamos toda la semilla Y en medio le metimos Casi la mitad La mitad de una botella de chile Con picante Pica más Y le echamos Tajín Chamoy Chamoy ¿Qué le dice? Ajá La mitad de un pepino Entre los dos Y le echamos bastante chile Mitad En cada Pedazo de pepino Y luego Y luego Ya están haciendo un reto Le echamos el lotito A ver que se terminaba Eso picante Porque le echó bastante chile Si solo el lotito picante De comerlo de dos bocados Bueno Y más que todo Yo le gané Porque como yo Le soy buena Para comer chile ¿Te gusta lo picante? A mí sí Sí De dos mordidas Me lo comió Y él lo que Él de cuatro Tres mordidas Lo comió Ajá Casi Pues no iba a ser El día de las madres Hicimos ese reto Ajá ¿Quién fue? Pero como él ya murió Ajá Tuvo en su accidente Sí Ahí por la piñera Ajá Antes que él muriera Hicimos ese reto Acaba el día de las madres Él murió Sí No murió porque se puede sientar Ajá Para que le quite este A uno la semilla Ajá ¿Qué dicen que es malo la semilla? Así dicen por saber Entonces A mejor se le quita Ajá Y sí se puede Se puede Pero hay que tener Tiempo y paciencia Para quitarse Ajá A los que no tienen paciencia No se lo quitan No es fácil Solo así Sí Ajá ¿Usted ya lo ha probado Con cáscara? No ¿Bien rico? ¿Con cáscara? Sí No Yo siempre lo pelo ¿Vos te lo pones con cáscara? Sí Y no fue cuando hicimos El reto que le digo Fue con cáscara Ajá Dicen que la cáscara Tiene la vitamina Sabe Ajá Ajá Porque la cáscara Ajá Pero sí es bien rico Yo sí lo he comido Solo se le echa Limón así A la cáscara Mami Los pedacitos Ajá Es que hay uno todavía Que Que No se ha terminado Ya sabes Ajá Todavía falta el pollo ¿Verdad? Ah sí Falta el pollo Falta el pollo todavía Ajá Tostaría mucho Y llevaría mucho tiempo Ajá Entonces es mejor Lo eché de una vez Aquí están los pedacitos Ahí los pedacitos Ahí los pedacitos Ahí como ven Ya están los pedacitos De carne asada Ajá Como huele rico Ajá Pero Ya casi solo esto falta Ajá Se siente como si le echó pimienta Gorda Y que no No Yo también le echó pimienta O pimienta negra ¿Cómo le dices? No Nada Solo Solo La cebolla Y el cilantro Pero huele bien rico Como si tuviera eso Sí Es que eso Eso le da mucho sabor Y como es natural ¿Verdad? No es de eso De bolsita De polvo Bueno ya escucharon Cuando quieren hacer carne asada Se le echa cebolla Cilantro Sal Y ajo Ajá Así sale bien Para que le salga bien rica La carne Y si quieren Pues la dejan de un día antes Ah Para que salga más rico Ajá Como se mete a la refri Ahí no se arruinan Ajá Bueno para los que tienen Pues Sí También ¿Verdad? Porque hay unos Que no tienen Eso sí También Entonces A los que tienen Lo pueden dejar preparar Si no En la mañana Lo preparan Y lo dejan Así unas Dos o tres horas Suficientes Para que haga sabor Ajá Andan para acá Para que te dé más hambre Acabar Bueno por acá tenemos Ya la carne Miren Mami Mami ¿Qué mi amor? Ahí está Ya ¿Qué pasó? Mi silla Ah tu silla Qué bonita Tu silla Es que Mi papi ¿Quién te la regaló? Mi papi No esa no te la arregló Tu papi ¿Qué? ¿Quién te la regaló? Wilder Wilder Sí Wilder no Sí Te la regaló Tadilla Tadilla Ajá Séntate bien Mira para acá Eso Qué hermoso Mi nene Es que vamos a la playa ¿Vamos a la playa? Sí Para que haga la playa No vamos a ir Papi Vamos a bañar juntos ¿Nos vamos a bañar juntos? Sí Mi papi Quiero bañar ¿También? Sí Es que mi papi Ya está ¿Ah? Una vacuna Va a caer Ay O sea No No, no hay nada ¿No hay nada? No, mi amor No hay nada ¿Dónde andaba usted? ¿Dónde andaba? Allá no, no, corriendo ¿Corriendo? Sí ¿Dónde la abuela? Donde abuela Sí ¿En la casa de la abuela andaba corriendo? Sí Ah, bueno ¿Y qué carga hay en la mano? ¿Qué es? Pan Pan ¿Y por qué anda estripando todo? El abuelo ¿El abuelo te lo dio? ¿Y cómo le dijo al abuelo? Gracias ¿Gracias le dijo? Muy bien Así se dice Cuando le regalan algo Tiene que decir Gracias ¿Sí? ¿Quiere agua? Sí Bien Tome agua Ah, ya tomaste Ah, bueno Y si quieres más agua Ahí hay más agua Porque como estás comiendo pan Está seco Ya va a estar la comida Y vamos a comer ¿Sí? Ahí va a estar acosado Sí Huevón Ahí ustedes Ahorita yo voy a terminar De hacer la comida Y vamos a comer ¿Sí? Ok Ok Pues como les estaba contando Por acá tenemos El abuelo Miren qué rico Se ve No se ve quemado Como dijo allí de frente Ahora compré solo pechuga Para que no se mire así Todo quemado Todo el chamuscado Porque cuando es así Huesito Aunque esto todavía Me dieron un pedazo de costilla Pero solo es eso Y lo demás es pechuga Porque cuando es huesito Cuesta Que se hace por dentro Vaya mi amor Vaya Ay Dios Sí Ay Cómo hace Jefren Ve Ay Miren esa piernona Dicen Ya freguaste Este Cuesta que se hace Entonces por eso Se queda todo Este Quemadito El cuero Sí mi amor Aquí está el pollo Ven Se queda todo quemado Y cuesta Y por eso Sí mi amor Ahí está Está frío Ah Está frío No No está frío Está caliente Mami Está aquí Sí Está caliente Ya viene el agua Ah Sí Ahí está tu botella de agua Toma agua Mijo Ya viene el agua Ya va a llover Y por acá tenemos El chirmolito Está calientito Y por acá tenemos La carne Todavía hay otro Poder de carne Ya Y aquí lo tenemos Segoya tapado También para que no se ponga Para que no se ponga Dura Para que no se ponga Dura Y pieza Entonces mejor Le echamos ahí Y que esté calientita Ya solo sale el pollo Y empezamos a servir Entonces espero que les guste Estos videos Saludos Y bendiciones Y nos vemos En el siguiente video Diga adiós Adiós Diga adiós